Familiarmente estamos muy dolidos con la situación que nos está pasando en estos momentos Bueno, es de público conocimiento lo que sucede en Camposanto Con el tema de un menor de edad y bueno, el chango y la víctima y el victimario Son familia directa de mi hermana y bueno ¿Socosos tíos del chiquito? Claro, del chiquito y del chango, de los doitos Entonces, realmente estamos viviendo una situación muy difícil Mi hermana sufre crisis de nervios Su hija está viviendo una situación muy difícil porque no quiere salir a la calle Está muy deprimida, todas esas cosas Y bueno, lamentablemente hay gente que aprovecha la situación para hacer leña de la caída Entonces, nosotros por ahí entendemos que los problemas personales son personales Y bueno, entonces una persona de nombre, Emiliano Andrade Bueno, lo conocen todo el mundo en Camposanto La familia de él Publicó una foto en las redes sociales, más precisamente en el Facebook Donde se tomó el trabajo de entrar a mi Facebook y sacar una foto Donde estoy yo con mi sobrino Que es el victimario Y bueno Y lo recuadró, lo achicó, la foto, sacó Es el violador, digamos Claro, el chico que tuvo, ¿cómo se llama ese? Ya, de terminar a la justicia, si es culpable, no Pero Él acusó de la violación Claro, él acusado Tanto él como la víctima son familia mía los dos Son hijos de mi hermana Entonces, pero yo voy a la cuestión de que este chico agarró, sacó la foto Y puso muchas cosas Yo te estaba haciendo recién la denuncia que hicimos Una denuncia penal Y bueno, ahora vamos a hacer una denuncia civil también ¿Qué hizo con ese fe? Lo que hizo fue apuntarte como que vos sos el tío responsable de ese abuso Claro, dice, este es el hijo de mil Y eso, eso puso del chango Y después, y ahora, y después me Me pone una sarta de insultos hacia mi persona Bueno, de lo cual yo vengo y doy la cara Acá en el canal, yo quería aclarar que Yo soy una persona muy conocida en Campo Santo Por el tema de la comparsa, por otras actividades que hacemos siempre para En Campo Santo, así que nosotros por ahí nos sentimos dolidos De que esta gente, tipo de gente Que lo corrieron de otro lado y se viene a vivir en Campo Santo Y lamentablemente le hacen mucho daño al pueblo Hoy salgan a querer lucrar con el dolor de otro Entonces nosotros, por ahí, yo tengo familia Tengo dos hijos menores de edad Entonces él publicó la foto en el Facebook Y después la borró Pero ya mi hija ya había hecho la captura Él tiene que ver, según me contaba, con un problema Que tuvieron ustedes años atrás Claro, nosotros estábamos Nosotros habíamos apoyado a la familia En ese entonces de Cristian Altamirano Por un homicidio que había habido en Campo Santo Entonces de ahí ellos empezaron La familia Andrade empezaron a tenernos bronca Más a mí, que era el que yo apoyaba Con mi familia La familia de ese entonces El finadito de Altamirano Entonces de ahí nació la bronca Y bueno, más allá de todo eso Ellos siguen en la provocación constantemente Nosotros por ahí, ellos viven Lamentablemente viven en una casa De donde vivo yo, en el barrio Juan Pablo II En Campo Santo Y cuando pasa siempre insultan Hacen gestos o senos Y no le importa que esté yo, mi hija, mi señora Y bueno, delante del padre El padre también se prende en esta situación Entonces nosotros queremos Que la gente sepa La gente de Campo Santo lo conoce a mí mucho Y bueno, y sabe que yo De qué clase de persona soy Y bueno, si vivimos esta situación Por el tema de lo que pasó Bueno, no es culpa mía Sino que es una situación que se dio en la familia Y es muy doloroso, más vale Nosotros no se desentendemos de este tema Nos duelen el corazón Las cosas que están pasando Es un dolor grande para mi familia Para mí Pero nos provoca también Indignación lo que esta persona ha hecho Habitó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video